Tu camino ya cansado, restos de varios años, cuantos pasos hay que dar, para no lograr quemar. Tu camino ya cansado, restos de varios años, cuantos pasos hay que dar, para no lograr quemar. Y ayer, pensé que ya no olía, y me quedaba, ya hay más, será que me explica el color, y el flor de huesco en las flores. No, 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 no. Tu camino ya cansado, restos de varios años, cuantos pasos hay que dar, para no lograr quemar. En el que tu palabra será, si no recogas, besas, al final hay que parar, porque tu vida es capital. Y ayer, pensé que si ya estás, mi viejo papá, y ayer, su sangre necesita color, y olor de huesco en las flores. Tu camino ya cansado, restos de varios años, cuantos pasos hay que dar, para no lograr quemar. Cuantos pasos hay que dar, para no lograr quemar. ¡Suscríbete! Muchas gracias.